He visto y he oído algo de verdad El mundo está perturbado, ¿por qué quieren paz? Si te parece insuficiente lo que digo, presta atención y verás Pasa 18.000 millones de pesetas en 18 aviones de cazos Que solo sirven pa' matar a gente de lo más corriente En su casa Y luego reúnen mil millones de pesetas para Rwanda Entre todas las arcas De cada cartera de los ministerios del gobierno Que nos representa por la masa ¡Vaya cara! Y el Vaticano que no apora ni un gramo de oro De las estatuas de sus bancos y palacios Y en la ONU que tan solo discuten Si intervenir o dejar que se mueran de hambre La paz se consigue luchando y no tragando la basura Que te ahoga el bolsillo La pena Desde arriba se cuentan mentiras Se le echa la culpa Y si te he visto ya me acuerdo ¡Fijao! Y el FMI un principal enemigo Vive en su castillo apoyando este castigo Y la población que está comida de coco Solo gran dinero se mueve muy poco De poco ¡Fijao! 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 He visto y le oído